Nosotros refudiamos todos los hechos vandálicos que se están cometiendo en nuestro país. Se están quitando el oxígeno los bolivianos. Encima que nos dejaron un sistema deteriorado, seguramente quieren que el gobierno fracase, quieren que nos vaya mal, quieren que los bolivianos se mueran por falta de medicina, de oxígeno. Nosotros lamentamos esta situación. Y le pedimos al órgano electoral que sean ellos que de manera responsable y seria le expliquen a los bolivianos los motivos por los cuales se está postergando, se está alargando la fecha de elección. Ahora es el órgano electoral independiente que tiene que poner fechas y seguramente tienen que explicarles por qué han alargado la fecha. Tienen que ser más serios. No pueden estar cambiando fechas permanentemente. Eso genera conflicto en nuestro país.